Arely dice, ¿Aproximadamente cuánto dura un proceso de petición familiar? Soy ciudadana americana. No lo sé, Arely, porque no me dice a quién está pidiendo. Si está pidiendo a su mamá o a su papá, normalmente meses, si es ajuste de estatus, si un año o dos es en el exterior. Si está pidiendo hermanos de 15 a 22 años, dependiendo del país. Si está pidiendo un cónyuge, puede durar meses, hasta un par de años. Si está pidiendo a qué hay hijos, depende de la edad de los hijos, depende del estado civil de los hijos. Entonces, hay muchas categorías, Arely. No le puedo decir sin que me diga usted específicamente a quién está pidiendo, de qué países son el que va a inmigrar, qué edad tiene el que va a inmigrar y qué estado civil, porque todas las categorías cambian de acuerdo a edad, estado civil y país de origen. Gracias. 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 Gracias.